No están siendo muy... no tienen una línea de trabajo legatum y es ahí donde puede aprovechar la Católica para sacar una ventaja y quizás que esta sea su primera victoria y también como lo dijimos la semana pasada donde veíamos a Plugo motivado quizás eso es lo que le falta al equipo motivación para apostar a más Sí, y qué mejor motivación que haber ido justamente a San Carlos de Apoquiendo el Estadio a apoyar a la escuadra de fútbol pero en este momento me imagino que todos allá deben estar apoyando al equipo de League of Legends que en este momento empieza la fase de bloqueo y selección de campeones en contra de Legato Ahí estamos señores, señores, entonces con el primer partido del día de la fecha recordemos que estamos con la versión 8.2 y directamente... ahora sí, ahí estamos directamente vamos a ver que... estaría bueno que haya tipo unas gradas así los chicos llegando a una final van a sentir, claro, una hinchada ahí en la final pero vamos a ver que para llegar a la final tienen que empezar a ganar y por ahí hoy es el día, Tommy, porque los chicos ya estaban hablando y dijeron que Galio y Varus, por lo menos de la Católica, son los bloqueos del otro lado Zoe, que la veíamos ahí de parte de la jugada de la semana así que atención con esto porque falta hablar de vuelta a San Blast para el tercer bloqueo mientras que Calista, ahí también veíamos el enfrentamiento destacado entre Kimi y Nothing ambos van a quedarse sin Varus y sin Calista Exactamente, ya se fueron dos acarreadores o dos tiradores, en este caso denegados uno por parte de cada escuadra y vamos a ver si es que también sigue un poco esta tónica para la selección de hiperacarreadores recordemos que la semana pasada Kimi estuvo jugando en contra de Furious Gaming una tristana que estuvo bastante bien, incluso soleándose a Prodi en una instancia no le fue tan mal tampoco en el siguiente partido que también jugó Kimi que se ha convertido como en la figura básicamente de esta Universidad Católica por lo menos en lo que fueron las primeras dos semanas o cuatro fechas Asir denegado por parte de los cruzados y Legatum se decantan por el Kogmo, lo que te venía adelantando un hiperacarreador que lo utilizó mucho Guarangelus y en este caso podría haber sido una de las alternativas para Universidad Católica que ojo, siento yo que van a seguir jugando a ese juego tardío porque si se desordena la partida, si se desordena, no importa si se desordena la UC pero si se desordena Legatum y la partida se extiende como ya lo vemos con esa selección de Raiz, si es que se hace efectiva pueden llegar a ese juego tardío en donde tienen cantidades industriales de daño y podrían simplemente ganar el juego por esta estrategia Aparte, recordemos que Legatum, los jugadores que tienen más experiencia en el juego tardío son Kirito y Helior, ambos que destacan siempre en el juego tardío por meter daño, por los comandos también de Helior y veíamos que los chicos decían que Kirito es muy buen caller entonces vamos a prestar atención porque recordemos que Legatum sacaba al varón con una call de Kirito vamos a ver cómo impacta eso hoy en el partido contra la Católica y hace tiempo que no veo un Jax y Jax era hora de verlo ahí en el carril superior Sí, no lo veíamos hace bastante tiempo, me parece que el último jugador que se hizo entre comillas conocido fue la temporada pasada y fue en el circuito de leyendas Hazard de Dark Horse que lo utilizaba bastante en el carril superior y tendía a ganar las partidas con un avance dividido ahora este Jax puede ir al carril superior, incluso se ha visto por ahí en la jungla pero dudo mucho por cómo juega Kratos que sea para este sector y creo que Helior nos va a tener que deslumbrar desde el carril superior con esta selección Gangplank aparece por parte de la UC Ahí estamos entonces que hay picks seguros y picks que ganan y Gangplank va a estar en el carril superior con la Cleptomancia seguramente mientras que Harman va a estar entonces en las manos de Mágico momentáneamente para después pasárselo a Buffy y encargarse de la jungla con el Hijo del Rey atención con Zamblas que le va a ceder a Mágico un Raze que puede ser la clave, este tridente ofensivo de parte de la UC en la teoría, Tommy, la verdad que me encanta Sí, bastante sólida por ahora la combinación o la conformación de los campeones y su alineación por parte de Universidad Católica Alistar aparece como el soporte por parte de Legatum y Católica que nos muestra, como te lo venía adelantando un juego tardío bastante potente con ese Raze y también el Gangplank ojo con eso, que puede hacer, puede detener simplemente con el hecho de limpiar las oleadas de súbditos el avance de Kratos, perdón, el avance de Helior con este Jax y va a ser bastante importante el hecho de que tenga su definitiva que es global es decir, si es que hay una batalla por equipos 4 contra 4 en otra parte del mapa Zamblas no va a necesitar mucho salir del carril tanto como si lo va a hacer Helior y puede utilizar su definitiva para ayudar a su equipo en esa batalla también, juego tardío, necesita ser compensado con algo de juego temprano vemos mucha presencia por parte de Universidad Católica con el jungla que acaban de sacar que va a estar en manos de Wuffy el Jarvan que ya nivel 2 incluso puede empezar a hacer emboscadas en el carril central o en el carril inferior si es que se lo propone así que vamos a ver por donde se empieza a mover la partida si es que la Católica lo ejecuta de buena manera y también Zambira las siguientes selecciones bloqueadas exactamente, porque Hanna es familia y ahí vemos que no va a estar en la familia de Legatum porque está bloqueada tampoco en la AUC y fíjate como le quitan rápidamente la posibilidad de que Kratos vaya a jungla con Camille porque obviamente me parece que ese Jax va a ir al carril superior lo veo con mucho futuro a Helior aquí siempre y cuando Wuffy no diga muchachos vamos a cancelar el carril superior y no, mirá, fíjate parece ser que va a ser Kratos jungla entonces sorprendiendo, porque Kratos no suele, no tiende a mostrar un estilo de juego muy ofensivo aunque ojo, la partida que le ganaron a Furious Gaming estuvo utilizando a Jarvan IV sorprendiendo a bastantes espectadores y a bastantes fanáticos por el desplante que mostró con este campeón que tiene una etapa temprana un poco mejor que los campeones que él suele utilizar como por ejemplo Gragas, Rek'Sai que tienen mucha presencia global y sirven bastante para las batallas por equipo en este caso no, al parecer va a ser Vladimir para el carril superior si es que no nos sorprende algo y va para el carril superior bueno, esto Tommy me gusta un poco más porque si bien me gustaría ver a Helior en el carril superior peleando con Gunplank me parece que los gangs de Jarvan llevarían a que Helior desista de un farmeo tranquilo algo que es vital para el Jax para seguir el ritmo del carril superior entonces flexiéndolo a la jungla permite seguirle el ritmo a un Wuffy que me parece va a estar muy rápido bien decías, nivel 2, nivel 3 es el auge donde Jarvan tiene que volverse protagonista como un Lee Sin y sacar toda la ventaja que puede y me parece que Vladimir es el pick seguro y de confort actualmente de Helior porque si no lo vemos con Camille, lo vemos con Vladimir y generalmente asegura la línea ahí está, entonces tenemos a Brown en el carril inferior como soporte para defender a Kimi que nuevamente aparece con esa tristana encargada de hacer gran parte del daño por parte de Universidad Católica y un soporte que hace muchísimo, muchísimo pil lo va a defender, va a ese tirador para que escale el juego tardío y pueda acarrear a su equipo el carril central entonces termina siendo Talia y ojo, Helior va a estar utilizando a Vladimir en contra del Gangplank de San Blast en el carril superior y es un matchup que tiende a ganar constantemente el Gangplank que lo tiene mucho más favorable en el juego temprano que puede presionar mejor que el Vladimir y lo veíamos también como se hacía efectivo por ejemplo con Hazard, utilizándolo también la semana pasada este matchup se le dio dos veces los dos enfrentamientos que tuvo Dark Horse en esa ocasión él utilizando a Vladimir le terminaba ganando a Gangplank pero después conversando detrás de cámara con entrenadores y otros jugadores me comentaban que eso no debería haber sido así que Gangplank es el campeón que termina ganando el empuje en ese duelo uno contra uno que hay en contra de Vladimir sobre todo por la itemización que corta la transfusión de vida de Vladimir y esto permite asegurar un poco más la línea pero vamos a ver esto más allá de toda la teoría que hay sobre los campeones y demás estrategias obviamente es el estado anímico y bueno, de nivel que está el jugador actualmente por eso a veces en la teoría decimos bueno, pero esto tiene que ser así y después vamos a la partida y es totalmente lo opuesto así que hay que ver qué pasa con Legatum y recordemos que la Católica hoy está reestrenando una nueva remera nueva indumentaria para Universidad Católica y es la tercera que usan en tres semanas diferentes la tercera es la vencida la tercera es la vencida, dicen por ahí yo por eso voté por Católica la tercera semana es la vencida a ver si se da, a ver si se da porque señoras y señores hoy estamos en la CLS 2018 la primera fecha de este día sábado que tenemos a puro League of Legends y a puro también Greta del Invocador vamos a ir adentro Tommy mi querido compañero porque este es un partidazo que nos tiene a todos para ver si Legatum suma otro punto más hoy la Católica tiene su primera victoria entonces ya estamos inmediatamente en esta grieta no pasa nada por ahora pero ojo que se podrían terminar encontrando Universidad Católica del lado izquierdo de sus pantallas y de color azul zombie y de color rojo, rojo, fuego Capitán Helior con todo su escuadrón en el equipo de Legatum y un Jax flexiando desde el carril superior hacia la jungla a ver cómo le sigue el rastro Buffy son como, ahora que lo pienso son como los dos equipos que tienen un capitán emblemático seguramente porque a Helior se le conoce por ser capitán y desde la primera fecha desde el primer día de esta CLS Universidad Católica demostró y dijo quién era el capitán del equipo Necasten que venía incluso con con la banda de capitán si fuera el equipo de fútbol exactamente bueno, está bueno también esto de marcar personalidades dentro del equipo lo ayudan uno también a comprometerse más a seguir a ciertos jugadores y también a sentir un poco más la camiseta digamos de cada equipo eso está bueno mira, aparte en la bonificación azul inmediatamente Kratos Caos tanqueándole algunos de los golpes de la bonificación azul para que no tenga un mal pasar por la jungla en este caso el Jax que nivel 1 es un poco más difícil de ejecutar Yarvan en este caso Wuffy también parte en la bonificación azul e inmediatamente se va hacia la parte baja de su jungla mientras que Kratos se mantiene en la bonificación de los lobos así que es probable que veamos una emboscada un poco más temprana por parte de Wuffy ya que se saltó algunos campamentos y no necesita de tanto para hacer una emboscada más efectiva que la de un Jax ahí estamos entonces recordemos que estamos en la versión 8.2 muchachos y eso significa también que todavía sigue fuerte esta runa del cronómetro y por eso casi todos los jugadores aquí lo van a utilizar recordemos que al minuto 6 vamos a tener la inmunerabilidad pero quien no la tiene ahora es Kirito y tiene que forzar el destello lo va corriendo mágico desde atrás vamos a ver golpe de raón ahí está Tommy el hijo del rey asegura la primera sangre para la Universidad Católica Wuffy hoy se calza la camiseta protagonista y decíamos el juego temprano si alguien lo iba a hacer era el junglero sí y ojo que esto fue más una virtud por parte de la Universidad Católica porque estamos viendo que probablemente Católica estudió bien el juego por parte de Legatum venía la sentinelización por parte de Legatum de Kirito que se movía ya en nivel 2 después de empujar la línea porque una talilla lo puede hacer en contra de un Raiz en el juego temprano se mueve es algo que había hecho en otros enfrentamientos probablemente también los equipos lo sabían de Screams o algo así se mueve a utilizar un sentinela de ese sector para obtener información de Wuffy pero él lo estaba esperando sabía que iba a pasar por ese sector y se termina llevando con la doble bonificación del rojo y también azul la primera sangre de este partido que le va a caer muy bien al junglero de la Universidad Católica exactamente es mágico que iba a asistir por si las dudas se escapaba pero estaba el riesgo de que mágico se quedara con el asesinato y la verdad que algo le calza muy bien a Wuffy es tener ventaja porque hay gente en su jungla atención salta hacia el sentinela el jugador Platos y es que no puede pelear porque sabe que tiene un asesinato si bien todavía no se traduce en la itemización sabemos que tiene ventaja y atención ahí están todas las runas utilizadas por los muchachos donde fíjate como el carril inferior selecciona rápidamente este intercambio de hechizos de invocador por el libro de hechizos abiertos atención porque algo que está abierto también es el combate de abajo si cuidado triple libro de hechizos abiertos por parte de Legatum en el carril superior en manos de Elliot y también Nothing junto con Chaos en el carril inferior dato importante Caitlyn hace un daño un daño importante hacia el juego tardío pero no tanto como una Tristana eso si el juego temprano lo va a tener mucho más fácil va a tener un mucho mejor pasar que Kimi que este Tristano uy obligado a gastar la purificación en ese sector en el carril central Kirito porque venía una nueva emboscada por parte de Wuffy es muy importante la presencia que puede tener Kratos es mucho menor que la que puede tener Wuffy en estos pasajes del partido y bien lo veíamos ahí cuando se tenía que retirar de la bonificación del Grompo porque venía a buscarlo justamente el junglero de la Universidad Católica bien jugado por ahora por parte de la UC que está ganando en oro es que ahora la primera sangre le da la ventaja en oro de parte de Wuffy quiero ver como se traduce en el juego medio esta ventaja y sobre todo en el juego principal estos minutos antes del minuto 10 que necesitamos que el jungla permanezca con sus compañeros Wuffy que sabemos que es un junglero agresivo que generalmente la Universidad Católica consigue primera sangre pero hay que ver ahora como lo traduce Wuffy va a dejar que Kratos le gane ventaja o vamos a ver ahí está el hijo del rey nuevamente buena disposición pero no puede asegurar más daño ahí está Wuffy otra vez asistiendo a su compañero hoy el asesinato Tommy es de mágico sí dependía lo habíamos adelantado dependía muchísimo del junglero y lo que pudiese hacer obviamente Jarvan no iba a servir tanto como el Jax para el juego tardío pero lo está haciendo bien la Universidad Católica y me trae como esperanza siento que puede ser que gane este enfrentamiento que no me queda al fondo y cuidado se mandan agresivos en contra de Nothing atención porque el destello ya está gastado en el tirador cuidado porque le hace mucho daño la pasiva ahí de parte de Nkastel el capitán del equipo de la Universidad Católica asistido por Kimi este enfrentamiento destacado entre Nothing atención con Zambras porque viene también por atrás pero no sé si va a entrar lo vieron no sé si va a entrar porque me parece que Nkastel sabe tiene información sobre todo porque pasó por la jungla y le están avisando atención porque van a pelear que el asesinato y lo van a conseguir atención se explota la bomba Dibé bigote Dibé usted que puede resista para su compañero vamos a ver la persecución de Kaos que evito que baja solo vamos a ver si está solo nadie lo persigue y ahora sí está complicado la Católica vamos a ver porque Kaos quiere seguir asistiendo contra Kimi Nkastel sabe que se salva el tirador y sabe que con suerte con suerte va a ganar un montón de tiempo Braun atención porque Kirito no está en el carril central y esto significa que es jungla wow y mágico van a asestar un golpe en las torres estaba pensando a ver cómo podía ser para quedarse con Alistar obviamente necesitaban el nivel 6 de Zamblas no lo tenían y es por eso porque si no la Católica seguía con ventaja y ojo que con eso claro sacó un asesinato Kratos pero perdieron muchísimo tiempo me sorprende que Kimi le esté ganando en súbditos a Nothing en el carril inferior tiene un asesinato estuvo a punto de llevarse también al de Kaos Kaos obligado también a gastar el cronómetro que ya no lo va a tener para el resto de las partidas y tampoco se va a hacer un relucto de arena de Sonias así que lo va a terminar vendiendo de todas maneras vemos que terminó su foto de movilidad así que probablemente empecemos a ver algún tipo de emboscadas en el carril central o superior por parte del soporte de Legatum pero muy bien católica en estos momentos del partido en el carril central mágico también sacando una diferencia considerable en contra de Kirito porque el carrilero central de Legatum se tuvo que mover a la parte inferior y no consiguieron mucho así que Universidad Católica sacando una ventaja considerable en 7 minutos de partido atención con esto Tommy porque recordemos que la ventaja la tiene Mágico que la ventaja la tiene Buffi que la ventaja la tiene Kimi los 3 eslabones más potentes en el juego temprano tienen un asesinato y esto es lo que le permite hoy a Mágico poder farmear tranquilo contra Kirito que Kirito sale de la línea va a asistir a sus compañeros que no asiste del todo bien y es por eso que no concreta la pérdida de súbditos con quizás un asesinato es por eso que Kimi está tranquilo en el carril inferior y algo que queríamos notar también es que Tommy ¿qué te parece este Nothing que sale un poco más defensivo sin aprovechar tanto el rango? porque me gustaría quizás un poco más un torambre ¿y para salir al intercambio contra Kimi? ¿sabes qué es lo que pasa por parte de Legatum? Nothing quizás no es el campeón que vaya a ser a diferencia de como lo hemos visto en todas las partidas quizás no vaya a ser el encargado del equipo en que vaya a hacer más daño hay que considerar que cuatro integrantes de Legatum a excepción del soporte obviamente que va a ser la línea frontal son campeones que tienen mucho daño Vladimir, Jax, Taliyah especialmente tienen muchísimo daño y también bueno está el tirador que en este caso no va a ser el encargado de hacer la mayor cantidad se va a distribuir mucho ahora a lo que le tengo miedo de la composición o por parte de la composición de Legatum es que claro tienen un solo tanque pero después de eso si es que no burstean si es que no hacen daño súbito en contra del UC el DPS va a ser mucho mayor por parte de Universidad Católica y van a tener una Tristana que si sigue escalando en el juego tardío va a poder derretir sin mayores problemas al único tanque de Legatum es que este es el problema un poco de cataclismo un poco de prisión rúnica algo ahí de NKasten ganando tiempo y extendiendo la pelea de equipos y la Universidad Católica va a tener todo el poder de San Blas todo el poder de Buffy todo el poder de Kimi que seguramente va a armar una intimización acorde a Hellior y acorde a sus compañeros atención porque flota también la hemoplada pero San Blas está tranquilísimo se vuelve a su casa tranquilísimo hasta ahí porque no murió Hellior todavía no tiene mucho más daño para ofrecerle al intercambio de San Blas y atención porque se encuentran los jugadores al duelo individual atención porque sale rápidamente Buffy porque sabe que en el individual a nivel 6 todavía Kratos por ser un Jax naturalmente le puede ganar si está empezando a escalar ya de a poquito este Jax con ese asesinato que logra sacar en el carril inferior y otro dato importante cuidado con mágico venía llegando Kratos podía hacer algo pero igual tiene su cronómetro tiene su definitiva como para poder salir por lo menos una sola vez y otro dato importante que es de lo que te quería hablar también vemos como Hellior está ganando el 1 contra 1 en el carril superior pero hay que dejar bastante en claro que el avance dividido va a ser muy importante por parte de San Blas hacia el juego tardío y además que tiene la cleptomancia una runa que le va a dar mucho oro cuidado con esto Tommy cataclismica definitiva el hijo del rey Buffy que tiene que estar sí o sí su cronómetro para ganar tiempo y se va a morir en el combate buena teleportación de Hellior para reposicionar y acompañar a Khaos que ahora quería hacer la línea frontal del equipo pero no va a poder porque lo frenan rápidamente buen también muro de la tejedora pero es mágico el que utiliza toda su magia para reposicionar al carril inferior de la UC y decirle que por ahora no consiguen más asesinatos pero Tommy esto es dragón para Legatum me parece que esto incluso lo podría pelear la UC San Blas tiene su teletransportación y quedaron muy tocados los integrantes de Legatum aquí pero bueno el peso de la experiencia obviamente les puede pasar un poco la cuenta y dejan sin más ni menos este primer dragón que no era tan importante te va a velocidad de movimiento extra cuando está fuera de combate sirve obvio pero estaba prácticamente gratis pero estaba prácticamente gratis exactamente y esto lo aprovecha de todas maneras Universidad Católica para presionar en contra de las torretas y en el carril superior también lo hace San Blas dejando esa torre a menos de mitad de día atención porque está Kratos ahí pero me parece que va a volver a la casa no tiene sentido ir a buscar a Necaste y a Kimi que están por ahora muy sólidos en el carril inferior Nothing que todavía no puede con el intercambio sobre Tristana y es que me parece que como lo veíamos a San Blas aprovechando la presión sobre la estructura del carril superior la torreta de abajo me parece que es el objetivo principal mágico que presiona Buffi que acompaña y el carril inferior va a decir que empieza la sedio entonces contra la torreta baja del carril de Legatum y atención porque viene Kirito y quieren pelear pero no tienen la definitiva atención otra vez con la teleportación de Nothing CC desde la base porque recordemos tiene el libro de hechizos abiertos cancelado por lo menos la call de tirar la torreta si exactamente bueno por lo menos por ahora Universidad Católica se mantiene con cerca de 0.5k de ventaja en esta etapa del juego aunque hay que tener muchísimo ojo con cómo va a terminar escalando el Jax estamos viendo la repetición falla Buffi en ese momento lo saca de ese cataclismo justamente de su definitiva misma también falla bastante mágico responde mucho mejor globalmente la escuadra de Legatum y se pueden llevar por lo menos un asesinato y después bueno bien católica para salir de ese sector otra vez Universidad Católica a ver qué está pasando atención porque viene el destello ofensivo y se quedan rápidamente con Kimmich estaba adelantadísimo Kirito que quiere el asesinato también de Nekasten vamos a ver porque hay olor a dive hay olor a dive atención con caos que viene rapidísimo atención te estará a su pulverizar no tiene la vamos a ver me parece que sí estaba la definitiva de parte de Nekasten tanqueó muy bien caos tanqueó muy bien no utilizó la definitiva es que no tiene maná no tiene maná no tiene maná claramente sí exactamente es que pensé que iban a extender la pelea cuando caos tiró ahí pero cae la torre del carril central por eso que directamente no fueron a pelear y ganaron la torreta es que me confundí en el tema de que bueno Nekasten se va a tirar para adelante y de repente lo vi tan atrás que dije bueno voltear pero no tiene maná y otra vez Buffy adelantado en las dos peleas que vimos donde lo mataron a Buffy quedó adelantado y solo sí ahora sí termina cayendo a favor de Legatum la primera torre del partido y no alcanza mágico a sacarla del carril central lógicamente es un Bryce no le hace mucho daño a las estructuras especialmente en las etapas tempranas del juego así que nada más y nada menos primera torre para Legatum cuidado con esto que se manda Kimmy en contra de Helior sabes que sí si lo percibe puede ser Kimmy asesinato vamos a ver Helior Grau y que se le da vuelta atención Kimmy no rugue es por eso que se vuelve inmulnerable y tiene que soltar ya está ya está porque el destello ofensivo que falla Helior la no ah no Kimmy el individual que lo gana porque tanto Helior como Kimmy dudaron pero Kimmy pegaba más ahí con los autoataques señoras y señores esto es lo que no tiene que pasar Kimmy no se puede llevar más asesinatos ya tiene dos en su bolsa y ahora es el turno de Católica de asediar esa torre del carril central está a punto de caer y se ven obligados los chicos de Legatum a ir hacia el carril superior también cuidado llega Kirito y tiene muy muy buen wave clear como para poder defender esa estructura esto está todo tranquilo Tommy de parte del carril central atención con Buffy otra vez en solitario lo va a dejar Necastle ni siquiera quiere probar de salvarlo y es por eso que se queda el asesinato del junglero en acompañamiento del soporte y también de Kirito Buffy Tommy saca la primera sangre y después es todo catástrofe de parte del junglero de Dulce si es verdad lo terminaron encontrando nuevamente vemos la repetición de lo que hacía Kimmy aquí bueno ya se había mandado no tenía nada más que pelear tiene algo de robo de día así que empezó incluso testillo ofensivo y aquí cuando utiliza el cronómetro de Helior Kimmy sabe lo que va a intentar hacer Helior se manda para atrás y no alcanza a llegar justamente las habilidades del capitán de Legatum en este caso y Kimmy la juega perfecto para llevarse ese asesinato 4-5 el marcador ahora sí ojo Legatum pisa mucho más fuerte y va adelante en la cantidad de oro por cerca de 2K es que recordemos que la UC era una de las primeras veces y no la primera creo que venía en ventaja de oro a los 10 minutos pero el tema es el siguiente chicos Buffy la ventaja que tenía y el poder que tenía sobre la presencia y proximidad sobre sus compañeros hacia el equipo rival hoy se ve traducido en un 3-1-3-1 que la verdad no le sacaron mucho provecho desde la jungla atención con la iniciación de Alistar el soporte del equipo de Legatum acompañado también por el tirador viene Kirito desde el sector medio y se quedan rápidamente con Clato ganando un montón de tiempo y San Blas viene pero segurísimo al carril superior segurísimo que se va a morir atención porque si lo persiguen se va a morir también Alistar pero no pueden porque está ahí su definitiva para aguantar es que fue una sucesión de errores que llevó a que hoy otra vez Legatum consiga otro social es verdad y además en el carril inferior Elior en solitario que no tenía teletransportación por lo tanto no puede llegar al carril superior ya tiene esta torreta de grado 2 en la mitad de la vida y al parecer van a dejar la de grado 1 del carril superior porque está una Kaling con toda la vida cediando y se tienen que devolver porque también les están cediando en contra en el carril central otra estructura más que va a caer a favor de Legatum veremos si alcanzan a ser 2 pero lo duda lo duda es que mi querido Tommy fíjate como en poco más de 3 minutos lo que veíamos una UC que venía potente una UC que estaba presionando con San Blas en el carril superior una UC que venía con Kimi y Necasten casi jerárquicos en el carril inferior 3 minutos pasaron hoy es Heraldo de parte de Kratos es Helio rotando porque lideró muy bien el carril superior y es también Nothing y Chaos consiguiendo un poco más de presencia y Kirito hoy con 3 asesinatos 3 minutos y la UC malgastó toda la potencia que tenía vamos a ver cómo levantan esto en este juego medio ahora insisto el juego tardío sigue siendo a favor de Universidad Católica aquí está la torreta que va a caer a favor de Legatum van a ser 2 estructuras más se va a ampliar un poco más la diferencia ahora van a llegar a ser cerca de 4K un poquito menos ahí está 3K a favor de Legatum y otra vez a Atención mi querido Tommy porque viene Necasten que levanta su escudo con Kirito que le tiraba piedras le tiraba con de todo atención también Kimi que está juntándose con Buffy los tres juntos en el sector medio teleportación ofensiva entonces del tirador que recordemos está con libro de hechizos abiertos y esto le da esta presencia de Sibin en el carril inferior que volvía para no perder súbitos esta presencia del tirador en el carril central para rotar más rápido y recordemos que esto se acentúa con un dragón de las nubes que les permite rotar un poco más cómodos que decíamos quizás no servía tanto pero hoy les sirve porque los chicos están haciendo un terrible o sea muy bueno el trabajo de rotaciones y esto puede ser el segundo y ahora si me parece que no van a llegar a defender no 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 pueden y de hecho tampoco les conviene van a tratar de ganar algo de división vemos que mágico se empieza a mover a la jungla oponente Kratos que ya está a punto de terminar su primer objeto de Corea su primer objeto fuerte que es la fuerza de la Trinidad y ahí va a empezar a pegar mucho más hay que recordar que no está utilizando la rama de precisión o sea está utilizando la rama de precisión el junglero por lo tanto el avance dividido por parte de este Jax no es posible porque tiene obviamente castigo y destello y no se puede cambiar esos hechizos de invocador así que simplemente va a estar ahí para hacer algún pick up y para lo que le sirve mucho tener dos dragones de las nubes o para intentar denegar rápidamente a los integrantes de la UC que hacen daño en las batallas por equipo mientras que sí el avance dividido San Blast podría pelear ese uno contra uno en contra de Elior ya en el juego tardío y causar muchísimos muchísimos estragos pero las batallas por equipos si es que se va Elior de ahí las debería terminar ganando de cierto modo Legatum pero vamos a ver cómo se desencadenó atención porque va a aparecer el heraldo se lo cancelan directamente con la habilidad máxima de Nick Kasten vamos a ver la fisura glacial que gana un poco más de tiempo recordemos que el tercer dragón también es del aire y ahí sería un problema ya para la católica si lo agarra Legatum porque prácticamente las rotaciones no los van a poder seguir y sobre todo fíjate cómo está el avance dividido de Helior que está jugando el personal con San Blast constantemente y se va a quedar con la torre me parece en un ratito más porque San Blast todavía no tiene su power spike para hacerle frente a Helior porque todavía no estamos saliendo de este juego medio donde Gunplan puede jugar solo donde Kimmy ya va a tener para doblegar el paso del capitán de Legatum también pero los chicos están girando muy bien y esto le da una ventaja a Legatum que por ahora la UC no sabe cómo responderle y se está ahogando cada vez juega más atrás tirando sobre las torres sí pero pudo ser peor muy bien estuvo ahí Necastle el capitán de Universidad Católica sí cancelando el heraldo exactamente y bueno para la gente que probablemente ya me imagino que todos deben saber o la mayoría pero por si hay alguien por ahí que no lo sabía cuando tú estás casteando estás lanzando el heraldo durante el tiempo que dura la animación de salir el heraldo en la grieta del invocador si es que te tiran algún tipo de impedimento de movimiento valga la pseudo y redundancia lo pierdes y no lo puedes utilizar y por lo tanto estuvo muy bien Necastle ahí con su definitiva para cancelar el heraldo que estaba tirando Kratos creo en una mala posición porque es un recurso muy valioso que les costó tiempo previamente y terminan no utilizando los muchachos de Legatum bien ahí estamos también con las redes sociales chicos acuérdense en hashtag CLS para opinar y es muy cierto lo que dicen ahí la gente tenía una ventaja atroz la UC pero me parece que la sobreconfianza de la poca ventaja que tenían fueron un poco más avaros y este fue también la sobre extensión de Buffy en las peleas que se quedaba muy solo no sabía capitalizar el movimiento porque a veces chicos recordemos podemos estar muy bien en la itemización como los chicos aquí acorde a la partida pero podemos estar muy bien en la itemización que si nos paramos mal el daño vale cero y eso se tradujo en un Buffy que no pudo meter presión en un Kratos que acompañó muy bien a Kirito en el combate y es por eso que hoy entre los dos tienen más asesinato ahora yo insisto por parte de Legatum creo que hay un problema en su composición claro pueden hacer asedio aquí el problema va en que el avance dividido en el juego tardío de San Blast va a ser brutal por parte de Legatum pueden hacer asedio está bien pero ¿cómo completan esa estrategia? ¿cómo completan el asedio? nuevamente si llegan a llegar al juego tardío Universidad Católica puede impedir todo el inicio o la iniciación que tiene Legatum que en este caso es simplemente el de caos que es mandarse para adelante y en caso de que este caiga después a Universidad Católica no le va a costar absolutamente nada derretir al resto de los integrantes de Legatum es muy complicado ejecutar lo que está haciendo Legatum en estos momentos si lo hacen bien bien por ellos pero es muy muy complicado especialmente si es que logra Universidad Católica llegar a ese juego tardío yo insisto en que si dejan de cometer errores por ahora Universidad Católica tiene un punto casi que gratis lo que tiene que hacer Católica aquí es esperar esperar sin errores aquí nos referimos con esto es dejar que Zamblas escale tranquilo y que presione y que farme dejar que Kimi escale tranquilo y que complete su itemización que Mágico también acompañe Buffi un poco más tanque Necasten con la fisura glacial y ya tienen la línea frontal para que Kimi no se lo burteen para que Zamblas también pueda extender la pelea o sobre todo asistir con la definitiva y después aparecer pero lo que tienen que hacer acá es que Kimi no se muera y que pueda franjar tranquilo una vez que tienen eso van a tener grandes posibilidades de conseguir la victoria y también porque no una muerte de parte de un aturdido alistar que se va a morir atención por la torreta del carril central que consigue la UC se prenden los cruzados se despierta el guerrero y sigue combatiendo asesinato entonces para los de Celeste y ahora tensión ahora Tommy que es lo que decíamos si logra Kimi completar su itemización y espera a la Católica tiene chance de ganar el partido ya tiene dos objetos lamentablemente para Universidad Católica Necasten es quien se termina llevando el asesinato por lo que le sirve para tener ventaja numérica ganar presión en el mapa utilizar sentinales profundos en la jungla y además se pueden llevar una torreta algo mejor puede escalar Universidad Católica en estos momentos que ojo un dato importante es que estadísticamente a partir del minuto 20 las partidas de Legatum se empiezan la ventaja que tiene Legatum la empieza a perder y en qué minuto estamos justamente al minuto 22 atención porque aparecía directamente ahí Buffy con el cataclismo para tratar de agarrar un pica Buffy está atrevísimo Tommy te lo quiero decir tiene la R fácil tiene el gatillo fácil en el cataclismo y aparece no tiene inhibidor no tiene inhibidor aparece rápidamente contra Nothing los quiere gankear quiere tratar de encontrar un embau que sea aprovechoso para ellos pero la verdad que tiene que aprovechar donde no está Clatos porque si está Clatos atención con esto porque lo ralentiza con su escudo atención uy el tetrazo que utiliza rápidamente Buffy pero el pulverizar que es un ente contra Necasten excelente y Legatum que malgasta otra vez a Kaos me parece que se está construyendo un poco en la organización de posicionamiento atención porque a Kimi le sirve muy bien la reposición de Mágico pero se queda muy atrás Clatos salta por la pared si Clatos se termina gastando su vestido y ahora cuidado con Kimi que queda muy bajo le va a cubrir si se lo alcanza a cubrir justamente Buffy a Kimi y van a poder defender me parece esta torreta Necasten en base no hay pil por parte de Universidad Católica si es que asedia de buena manera en este caso los jugadores de Legatum se podrían llevar esta torreta y mientras tanto Clatos tranquilo por las piedras no le importa nada no quiere pelear no quiere porque no tiene el destello va a hacer esta bonificación del dragón tercer dragón de las nubes y los pickups pueden ser una estrategia muy viable para Legatum atención porque viene el individual abajo de la torre vamos a ver se le está extendiendo la pelea y por poquito mi querido Tommy no se muere mágico sobrevivirse que hago el asesinato venía el individual dije bueno se lo va a asegurar se le extendió y casi casi que la duda y bueno por lo menos le fuerza el destello en el combate bueno tiene que gastar su destello también mágico cuando se veían complicaciones saca un truco de magia debajo de la manga y logra justamente llevarse hasta asesinato y salir con vida a ese sector cuidado con Clatos que ya está pegando tiene fuerza tiene fuerza de la trenidad también un poco de resistencia mágica para que mágico no le pueda hacer el daño correspondiente tienen que utilizar mejor a Caos Caos está muy adelante utiliza la voluntad en quebrantable aguanta pero Necasten siempre tiene el ojo sobre la mira del soporte que es ahí donde extiende en la pelea de equipos pasa Católica arriba nuevamente Zumbira y vamos a ver según la estadística que tiraste es acá donde Legatum flaquea y también flaqueó Kirito y mágico también en la individual que fallaba ahí también las habilidades como Kirito gana un poco de tiempo y mágico fíjate por poquito un poco más de daño entró una piedra más y mágico no la contaba si, cuidado por suerte se acaba salvando por el destedio pero probablemente si es que no hubiesen existido esas caderas tan tan escurridizas por parte de Kirito mágico hubiese hubiese podido salvar su destedio así que hasta el más mínimo detalle termina importando en esa batalla uno contra uno en ese duelo personal que tenían en el carril superior atención con Kaos y nothing que sigue en el carril central 7-6 el marcador en 25 minutos y una triple bonificación del viento que hace correr más rápido fuera de combate es que los chicos pueden tener ventaja fuera de combate en las rotaciones y mira esto atentos a este detalle porque Kaos tiene Fantasmal es decir un Alistar intentando iniciar que te lo digo es el iniciador con triple bonificación del dragón de los vientos y Fantasmal va a correr más rápido que un Fórmula 1 vamos a prestar atención a la iniciación de Kaos es que si hay algo que me gusta es una alista cayendo rápido con el combo está Kimi tranquilo lo único que tienen que hacer UC lo único que tienen que hacer UC acá en este partido es cuidar a Kimi que no se lo picapeen porque es la clave de la victoria hoy el tirador del equipo de los cruzados y atención mi querido Tommy fíjate porque el celular está llamando y me parece que es el varón atención porque viene también la definitiva de perder la definitiva de parte del hijo del rey que reposiciona rápidamente con el destello para salir y tirar para atrás aparece Gelior con la hemoplaga atención porque va a cerrarle el puño y chupar la sangre del equipo de los cruzados reposiciona también mágico y aparece Kimi aparece Kimi los chicos quieren pelear quieren presionar la torreta del carril central y me parece que es una buena opción porque están todos dañados de parte del legato finalmente lo hace bien la Universidad Católica con la definitiva de San Blas que hace bastante daño de hecho termina obligando a gastar el cronómetro si no me equivoco fue Kratos el que todavía lo tenía sí Kratos lo termina gastando y ahora se viene a la ofensiva por parte de la UC gasta o sea gasta destruye esa torreta de grado 2 y sigue extendiendo su ventaja ya van 2K y mira la del carril inferior que ahora también va a terminar llevándose San Blas porque no pueden defenderla Elior no tiene teletransportación Kratos gastó también su Fantasmal me parece que se van a acabar estas ventajas que tenía Legatum en los primeros pasajes del partido y ojo que en el carril superior Católica tampoco se ha llevado la de grado 1 y está a punto de caer está muy baja es que lo que le permite a Kirito seguir en el ritmo del juego es que todavía tiene esa torreta como para seguir farmiendo tranquilo recordemos que el próximo dragón es el de fuego y ahí por fin los súbitos ya que la UC no pudo presionar el carril inferior hacen su trabajo y se quedan con esta torreta y pasan al frente en estructuras en objetivos y atención con esto porque chicos recordemos empezaba la UC con ventaja en hora al minuto 10 lo perdía rápidamente de parte de Buffy que tenía ahí unas incongruencias Helior y su equipo bueno tiraba para adelante aprovechaba la ventaja en oro iba a buscar el partido y hoy después de los 20 vemos otra vez la UC recuperando las riendas de este caballo así que atención con esto porque Legatum tiene que aprovechar a Kratos tiene que aprovechar a Kirito y no tiene que dejar que Kimi escale la única manera es esto que decíamos triple bonificación fuera de combate de velocidad y caos con el Fantasmal iniciando y esto es otra torreta para el equipo de la UC me parece que la clave es la línea frontal de la lista y claro presionando bien Universidad Católica uy cuidado que se quería mandar Kratos ahí y termina perdiendo un gran porcentaje de subida fue importante lo que hizo Católica con la presión alrededor de Varón lo que le dio el tiempo necesario a Mágico para que pudiese tirar esa torreta en el carril superior Legatum no podía ir a defenderla porque podía causar que inicie la unificación del Varón Universidad Católica y con esto arriesgarse mucho hay que bueno con una Tristana que ya tiene 3 asesinatos 266 súbditos llegando al minuto 30 les puedan ganar el partido en un abrir y cerrar de ojos creo que decíamos Tommy hay que cuidar a Kimi y decirle que espere a su Power Spike donde lo consiga al minuto 28 ya tiene sus 3 ítems como para ser uno de los papeles claves una de las cartas claves aquí una de las piezas claves del equipo de los cruzados que tiene que llevarse sí o sí la línea frontal de Kaos ganar tiempo y después matar a Felipe va a ser muy importante también cuando el tercer el cuarto objeto que se haga me imagino yo que va a ser uno de los objetos de último suspiro pero principalmente el que deniega la curación el que dejaría a Fradel porque hay un Vladimir en el equipo oponente hay un Jax que también va a tener curación a medida que va pegando Nothing también va a estar curándose mientras va pegando Kaos también cura así que sería muy importante hacerse este objeto cuidado mira ya le quita la mitad de la vida simplemente con una bomba y 3 autoataques atención porque alguien que tiene todavía su cronómetro Zamblas que no lo vimos mucho en combate presencialmente con el campeón pero sí con la definitiva vamos a ver que aparece aquí atención porque está Gelior con teleportación también Zamblas hay olor a varón mi querido Tommy 7-6 en casi 30 minutos de partido que rico olor la mayor bonificación de la grieta del invocador hoy que empezaba también Legatum lo tenía que soltar vamos a ver porque hay mucha vuelta mucha danza y aparece entonces la definitiva de Zamblas Cataclímica definitiva sobre 2 Legatum se tira Kimi rápidamente la pelea de equipos teleportación ofensiva de parte de Helio para asistir pero muy tarde queda entre 4 a ver que puede hacer el Capi está complicadísimo quiere matar a Buffy pero no puede lo van a matar está entre 5 se había un Helio se me acordar como era porque me parece que va a desaparecer Kimi que pega Kimi que asegura mágico lo concreta y Kirito que está adelantadísimo Kimi lo persigue no tiene más nada no se puede ir exactamente el destello para salvarse es complicado que está Legatum mágico ideal muy bien jugado ahí por parte del carrilero central de Universidad Católica que deja sin 2 integrantes a Legatum en estos momentos y va a ser el varón lo pueden hacer rapidísimo Kimi ya tiene sus 3 objetos y que es Zambira el portero dice que es varón y los padres son la Universidad Católica los cruzados Tommy una sonrisa pero oreja o oreja bueno Kratos tiene más dragones que KLG 2015 claramente uy no se van a llevar esta bonificación porque si no hay la muy bien Universidad Católica lo que hizo fue no volver rápido a casa sino también girar con mágico sabiendo que no habían gastado para hacer la col de varón tenían la reposición y van y aseguran hoy el que para mí el que más sirve ahora para el late game es el dragón del infierno y ahí tenemos el replay Tommy mira la iniciación por parte de Universidad Católica se manda para adelante nada más Wuffy lo defiende en el casting con su definitiva porque estuvo a punto de caer también la definitiva por parte de San Blas que cayó conectando en contra de cuatro integrantes de Legatum y después bueno Helior trata de dividir porque sabe que puede aguantar mucho por ahora antes de que se termine el último suspiro Kimmy cae Helior y después Kirito que sin maná quiere asistir a Helior que está adelantadísimo nada que hacer y por eso termina gastando su destello también porque se le tira encima a Kimmy ojo que no hay ningún destello en la escuadra de Legatum y está el destello por parte de Wuffy y también Dene Kasten justamente los iniciadores en Universidad Católica que está más fuerte que nunca en la grieta del invocador los cruzados que se levantan a pelear mi griego Tommy Legatum que por ahora no encuentra respuesta a un equipo que lo sorprende que tuvo ventaja también en el partido y la perdió nuevamente atención con esto porque Legatum no está muerto quien pelea Tommy todavía tiene chances y sobre todo con las rotaciones que tienen por este triple dragón del viento perdón que hoy se traduce en que en caos ya no puede iniciar tanto con el fantasma y elige volver a la extenuación si tiene que volver a la extenuación porque Zumbira Kimmy ya tiene bueno se termina yendo por un sobre hechizo por un sobre hechizo porque tienen bastante daño mágico en lo que concierne a la escuadra de Legatum es que Kirito lo puede picapear rápido y además Elior hace mucho daño y trata de tirarse la backlane constantemente que es una de las tareas de Vladimir ahora hay que estar muy atentos a que Universidad Católica aparte de la bonificación del varón que tiene ahora la ventaja de oro y el daño en el juego tardío que tienen sacaron un dragón infernal y mira no puede hacer nada Legatum para detener al avance de los cruzados es que el triple dragón del viento si bien sirve para rotar no sirven las peleas mucho y es por eso que ahora la ventaja la tiene la UC Ney Kasten que recibe muchos años se tira para atrás el bigote que levantaba el escudo para proteger la línea de retaguardia de su equipo y todavía guarda la fisura glacial porque me parece me parece quieren pelear todos juntos como recién Sam Blas que está haciendo un trabajo tremendo ahí en el carril inferior si va a ser un split me parece ahora por parte de la Universidad Católica pero les va quedando muy poca bonificación del varón no sacaron mucho de esta ventaja no es que tiene que capitalizar urgente de alguna manera quizás presionar el carril superior por lo menos con los subitos y acompañar un poco las rotaciones sabiendo que Sam Blas todavía tiene teleportación pero bueno vamos a ver entonces ahora que va a rotar la UC con la ventaja que tiene y sabes que también es muy interesante de ver Sam Blas Universidad Católica en toda la copa en las cuatro fechas que ya van no la habíamos visto nunca nunca en esta situación en esta situación de estar muy por delante en esta situación de tener la ventaja de composición de sacar un varón exactamente cuando van por delante nunca ha tenido debajo de sus pies la oportunidad tan clara de ganar como ahora nunca los hemos visto como cierran partidas ¿podrán cerrar partidas? el legato hay jugadores con mucha experiencia que pueden tener mucha más temple que los jugadores de la UC si es que esto lo hacen bien me parece que Universidad Católica por lo menos por lo menos se gradúa debuta de cierto modo en esta copa Latinoamérica Sur y bueno con una victoria entendiendo lo que tenían que hacer y luciéndose desde el juego temprano el junglero que si bien después decaí un poco Wuffy por lo menos gracias a él aguantaron ese juego temprano que se veía mucho más potente para el legato atención con esto uy le cancela el golpe de dragón vamos a ver con Wuffy que está imparable por eso mismo utiliza la cataclímica definitiva está en el aire Kaos Kaos que está malgastando su tiempo en la línea contra nadie lo acompaña Necastem que gana un tiempo atroz con sus compañeros Necastem Wuffy casi sin piernas pero todavía más vivos Tommy la UC que avanza por el carril central y esto es lo que te digo Necastem quedó muy herido pero ahora Legatum no tiene la única defensa que tiene en su composición como lo va a aprovechar Universidad Católica ojo Wuffy quedó muy herido también pero tiene Warbox ya está completamente curado y se va a Universidad Católica a sediar el carril superior donde todavía queda una torreta de grado lo que se curó se curó completamente con esa armadura de Warbox atención en las bajo la mira sobre un Necastem que prácticamente lo cura más que dañarlo esto es la torreta contra Legatum nuevamente que ya lleva 6 la Universidad Católica Wuffy que queda con muy poca vida menos de un cuarto de vida hoy con la Warbox le dice que está totalmente para seguir peleando en esta grieta del invocador que le va a ceder la bonificación roja a Kimi y decime Tomé está muy bien porque después de un asedio claro sacaron una pequeña ventaja pero de a poco de a poco se tiene que van ganando las partidas en este caso con mucha calma pasito a pasito suave suavecito no quiere no quiere forzar ningún error no quiere sobre extender bueno tiramos una torre vamos por la segunda no quiere ir paso a paso hay equipos que después de hacer un asedio como ese sacar esa ventaja simplemente se retiran en este caso Universidad Católica lo hace bien porque aprovecha de robarse la jungla enemiga por lo tanto no tiene de dónde escalar mucho por ejemplo en este caso claro y en este caso no simplemente Kratos porque ya estamos en una etapa del juego en donde cualquiera se la jungla cualquiera se mueve por cualquier parte del mapa necesitan sacar experiencia de oro urgente de todos los lugares posibles en este caso Legatum y creo que aún así la ventaja de composición la sigue teniendo Universidad Católica aunque esto esté equiparado en oro pero UC le va sacando 9 cada Legatum es que el tema Tommy es que si bien los números favores en la UC siento que Legatum no está utilizando bien a Kaos constantemente es lo que pasaba con Buffy al principio tenía ventaja en el asesinato y quedaba solo no lo acompañaban en el combate hoy Kaos es el que gana un tiempo atroz para su escuadra pero simplemente queda solitario peleando llega tarde Kratos Kirito que no puede hacer una buena pelea Kaos que tampoco puede aguantar mucho porque Necastle encima le extiende la pelea de equipos y es ahí donde decíamos que si no le burcean rápido a Kimmy o a Buffy la verdad que Legatum la tiene complicada en la pelea esto es Dragón Ancestral y no le conviene a Legatum Tommy atención con el cataclismo sobre Kirito me parece se va a morir golpe el dragón y asegura Buffy entonces el asesinato contra el carrilado central la persecución sobre el capitán de la UC que poco le importa porque puede aguantar un montón el bigote Kimmy tiene maná de estello defensivo y es por eso que Helior no puede atinar la hemoplaga sobre el tirador y atención porque Kaos y Kratos no pueden seguir peleando me parece me parece Dragón y va sacando ventaja muy de a poco Universidad Católica claro no se puede llevar más de un asesinato pero ahora se lleva el dragón ancestral que con esto van a poder hacer más asedio y además ojo 5 segundos bonificación de varón que van a hacer directamente a ese sector porque en la escuadra de Legatum no está Kirito que es pieza fundamental también para los muchachos necesitan su daño si quieren hacer algo en contra de Universidad Católica aparte saben que Kratos no tiene estello no puede robarlo rápidamente tiene que poner un poco de visión y robar ahí con el castigo que tiene la teleportación atención que quiere hacer ahí ahí está entonces Rugen Truenos raja la tierra es el castigo de Buffy en la cabeza del varón y la bonificación más preciada por segunda vez en el mismo partido por el UC mejor que nunca Universidad Católica está en el momentum está en el lugar indicado en este preciso instante para ganar la partida es decir con estas dos bonificaciones ya tiene que ir pensando en adelantar las líneas no sé si lo van a hacer 1-3-1 si van a ir todos juntos si quieren hacer un 1-4 pero tienen que ganar la presión y lo tienen que hacer rápido aprovechando que tienen el varón y también la bonificación de dragón ancestral con un dragón de fuego con un dragón de los infiernos así que van a caer como mantequilla los muchachos de Legatum cuando empiece a pegar Kimi que ya tiene el objeto el último suspiro ya puede hacerle muchísimo daño a Elion en este caso que no se va a curar tanto como antes sino que ahora va a ser un blanco fácil para el tirador de Universidad Católica es que Tommy más allá de todo el daño que estamos explicando aquí de la UC también hay que ver que Caos es la única línea frontal y que ya hoy con toda la potencia que tienen lo agarra Mágico lo agarra Buffy y fíjate que Buffy hoy está bursteando Kirito y lo mata en solitario casi con el cataclismo San Blas que no está brillando en la pelea está constantemente presionando las torretas haciendo o sea está fuera en el día que la UC diga San Blas venite a la teamfight me parece que ahí se termina el partido para Legato sí está full está full está Tristana en 39 minutos de partido ya no tiene nada más que itemizarse y tiene más encima las dos bonificaciones de las que ya estábamos hablando es el momento de Católica tiene que hacerlo en este preciso instante atención entonces porque aparece en Mule la Tejedora para ganar un poco más de tiempo atención con Buffy que va a la vanguardia gana un poco más de tiempo pero no hace daño atención con Kirito que tira piedras tira con de todos los balazos de Nothing Buffy tiene tiene Warmox así que se va a curar muy rápido con esta Cid y ahora empieza y lo vamos a ver listo de a 100 se va curando 200 por segundo prácticamente y es inhibidor para Universidad Católica 10 segundos fuera de combate y Buffy ya puede volver a iniciar nuevamente atención y sobre todo porque no gastó el cataclismo había utilizado el golpe de dragón para reposicionarse inhibidor del carril superior me parece que va a ser el del carril central mira mira caos mira como caen y encima que utiliza la voluntad le importa muy poco al equipo de Dulce para ganar atención porque sigue en la persecución contra un aturdido Kratos que va a perder el Ángel Guardián también muere el Capitán Gelior en el proceso resucitando está Kratos pero que poco importa porque está movilizado excelente el destello ofensivo vamos a ver contra Kratos que quiere pelear pero no puede San Blas tiro parlamentar y le vuelan una rodilla atención porque esto es la católica mi querido Tommy por Dios se te da atención porque va a escalar va a escalar y no son los campeones es Tommy en las predicciones Tommy esto es exterminio de parte de los cruzados los valientes Deus Ball para ellos los chicos que van a querer asegurar aquí la torreta del carril inferior que protege al Nexo atención con esto porque también es la torreta del carril superior y Tommy te tengo que dar la mano Tommy te tengo que felicitar perdón y con el Nexo mientras se hace trizas es Chichi para Universidad Católica quien dijo que trolleaba las predicciones